¡Amén! ¡Abradíso, Dios de Dios! ¡Es un hombre sobre todo, hombre! ¡Que va de los ejércitos! ¡Vamos a declarar esta noche que solo hay uno! ¡Amén! ¡Abradí, Dios de Dios! ¡Abradí! ¡Ebradí por tus fuerzas, corazón de calia paterna a la masa! ¡Abradí, Honduras! ¡Gracias, Dios de Dios! ¡Abradí! ¡Ha hecho el Señor! ¡Sí, hermano! ¡Vané en nuestros corazones por levantar el nombre de Cristo! Rendiremos nuestras vidas en adoración Padre te adoramos, Cristo te dejamos Te decimos, Señor en la nuestra ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!